La comunidad de diferentes sectores de Valledupar recibió con beneplácito las aspiraciones de Freddy Socarras Reales como precandidato a la alcaldía de Valledupar. Recibí una invitación de sectores sociales cercanos a la Nevada, de Belo Horizonte, Altos de Pimienta y líderes que hoy están atravesando situaciones muy difíciles. Recibí un manifiesto prácticamente de solicitud de poderlo representar a ellos como candidato a la alcaldía de Valledupar. Hoy durante varias horas los habitantes de la Comuna 5 dialogaron con el viceministro de Trabajo y escucharon atentamente las propuestas de gobierno con las que pretende dirigir los recursos del municipio. Sentí que hay un desespero, que hay una falta de ilusión y creo que nosotros podemos encarnar esa propuesta política que la vamos a terminar de construir, que vaya enfocada al emprendimiento, a la producción de ingresos, a activar la productividad de Valledupar con el sector empresarial y a buscar la alternativa que sea inversión para la gente, para el mototaxista, para la madre cabeza de hogar que está agobiada por el gota a gota, para los jóvenes bachilleres menores de 30 años que hoy no han tenido una oportunidad de formación técnica, tecnológica ni universitaria. Y creo que Valledupar hoy tiene que enfocarse en la gente que está sin posibilidades para salir adelante. La experiencia que obtuvo durante la administración anterior le permitió hablar con propiedad sobre las diferentes problemáticas que aquejan actualmente a la capital del Cesar. Bueno, que lo hice bien, creo que Valledupar recuperó su notoriedad financiera, un municipio que tenía dos concesiones leoninas y las tumbamos de manera drástica, contundente, porque le generaban el peor de los perjuicios a Valledupar en materia financiera y hubo un alcalde que fui yo que llegué y las terminé. Pero además de eso, dimos respuesta en materia de vivienda, en materia de agua potable a los corregimientos y aquí a sectores como la Comuna 5 y a la Comuna 4 que le resolvimos los problemas de agua, alcantarillado, como a la Comuna 2, con la Laguna del Taroyal que gestionamos recursos. Y la parte educativa, que creo que la mejor obra que hice fue erradicar el analfabetismo, porque la gente, habían 16.000 ciudadanos que no sabían el mundo de las letras y de los números y creo que hoy estamos pensando en una ciudad social para responderle a esa necesidad que hoy tiene Valledupar que nos recupere la oportunidad, que nos mejore la seguridad cuando generemos oportunidades de emprendimiento y de empleo. Gracias.